Traigo herido el corazón Y todo es por este amor Que de mi lado se ha ido Entre copas de licor Le he tratado de olvidar Pero nunca lo he podido Sé que ya tiene otro amor Y eso aumenta mi dolor Pero la sigo queriendo Y no lo puedo ocultar Si quisiera regresar Aquí la estaré esperando Mientras tanto vivo yo Con botellas de licor Y sentado en esta esquina La muerte me va a llevar Mientras tanto he de escuchar Mi canción más preferida Era muy buena mujer No la supe comprender Y ahora es demasiado tarde Aunque está con otro amor En su rostro se le ve Que también ella me quiere Sé que ya tiene otro amor Y eso aumenta mi dolor Pero la sigo queriendo Y no lo puedo ocultar Si quisiera regresar Si quisiera regresar Aquí la estaré esperando Mientras tanto vivo yo Con botellas de licor Y sentado en esta esquina La muerte me va a llevar Mientras tanto he de escuchar Mi canción más preferida Mientras tanto vivo yo ¡Suscríbete!